loco tengan cuidado hoy tengan cuidado ustedes saben quién es lildan este nene es un gángster es un chamaquito serio tengan cuidado piensenlo dos veces lo que le vayan a poner pero si vamos a ver vamos a ver esto que me lo ha recomendado el santi para reaccionarlo aquí en twitch a ver a ver a ver váyanse váyanse con cubre my way this my way todos quieren que yo pare porque quieren verme mal como estamos siendo chavos ahora se quieren pegar no empiecen a llamar que no voy a contestar no todos quieren que yo pare porque quieren verme mal como estamos siendo chavos ahora se quieren pegar no empiecen a llamar que no voy a contestar si no dice que no lo llamen que se está pegando que no lo llame si él lo dice por no lo llame se está pegando me gusta esta parte pero gracias a dios gucci son todas las camisetas libreta nunca acepta y tengo una bebé gucci son todas mis camisetas sabes la camiseta esa muy gucci no parece no sabes gucci son todas mis camisetas yo creo que se confundió no tiene ahí la fordan ahí sabe bueno cuando quemamos se pone fresca las muñas son violetas las roletas en diamanta completa y el traco le manda a poner las tetas porque hay mucho envidioso y eso que no regamos con cosas mi corillo un combate de mafioso calladito por debajo del agua no me dejo ver y me di mi corillo es un combate de mafioso este anda con mafioso retiro todo lo que dije retiro todo lo que dije por si acaso y cuenta que ahora tengo que andar solo porque cualquiera te vende por la ambición que tienen con los verdes mi música se vende y tu baby te vende envidioso por favor no te me acerco con el por la cara voy a prenderte en mi wey me marqué cuando tenía 16 trabajando coroné me mudé para USA vale se dejaron ver no lo quiero cerca de mí cometieron un mistake en mi wey me marqué cuando tenía 16 trabajando coroné me mudé para USA vale se dejaron ver no lo quiero cerca de mí cometieron un mistake no me está bien está bien está bien porque quieren ver como estamos siendo chavos ahora se quieren pegar no empiecen a llamar que no va a contestar no todos quieren que ellos parez porque quieren ver me amar como estamos siendo chavo ahora se quieren pegar no empiecen a llamar jotita te pasaste te pasaste jotita que no va a contestar No, pero en verdad Este chamaco Tiene Este Este tema estuvo bueno Pero yo en lo personal Este chamaco es que Tiene un tema durísimo Debería ser más temas Este, este Loco, este Me encanta este tema Este tema Me encanta este tema Ustedes no se han escuchado ellos, pero se los recomiendo Debería ser Más temas así Aniversario Este lo tenía la playlist En verdad, este es un temazo Loco Lo que sí, sí es un nerd Pero sí, está tirando ahí maleanteo Ahí y tal, pero sí Me gustaría escuchar un reggaetón como ese Ese me encantó Pero bueno, sí, sí, sí Les dejo el link ahí Estuvo bien, estuvo bien el tema Como que un tema ahí suave Desahogándose Les dejo el link ahí en la descripción del vídeo Para que vayan a dejarle amor ahí Dímelo Lildan En verdad el chamaquito este Me cae bien Me cae bien Se desea ahí Pan, pan, pan Chau